Es un honor para mí, Jorge Francisco Castro Rivas, autor de series de informática para educación preescolar, primaria y secundaria, desde 1994, con más de 50 publicaciones, presentarles la serie Convoabilidades para Educación Primaria, obra de la profesora Olga Isela de la Cruz Guillén, compañera de la Generación 1981-85 de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Es importante que los contenidos digitales apoyen a las asignaturas con software educativo atractivo y de fácil manejo, así como para sistematizar el manejo del mismo y desarrollen habilidades digitales con paquetes como Office, Sistema Operativo Windows, Manejo de Internet, Correo Electrónico y Antivirus, entre otras. Editorial Trillas, consciente de la necesidad de aportar su experiencia en el ámbito educativo, elaboró mediante un equipo multidisciplinario la serie Convoabilidades para Educación Primaria, que tiene las siguientes características. Son seis libros divididos en cinco bimestres, con actividades para adquirir habilidades digitales, así como para reforzar los contenidos de las asignaturas y otros temas de interés general. Cada libro contiene un disco compacto interactivo con 25 actividades de apoyo a las asignaturas y, a partir del cuarto grado, aplicaciones de lector óptico para trabajar con tabletas electrónicas y teléfonos celulares. El diseño de los textos permite que los educandos realicen proyectos, los impriman y los guarden en un portafolio de evidencias para responder a la llamada ruta de mejora que implementó la Secretaría de Educación Pública en las escuelas de educación básica a nivel nacional. Convoabilidades reduce la brecha digital y permite al docente integrar de manera sencilla el manejo del texto y el software al reducir la curva de aprendizaje y proporcionar un verdadero apoyo en la planeación de las clases con TIC, como laboratorios de computación o aulas digitales. Contribuye de manera plena a los logros de los objetivos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo al integrar las habilidades digitales desde el nivel preescolar al tener como antecedente la serie informática inicial de la profesora Oleicela de la Cruz Guillén para niñas y niños de 3, 4 y 5 años. Considero que esta serie es una aportación enorme a la necesidad de contenidos digitales y contribuye sin duda a una educación de calidad, integrando las asignaturas con el manejo de herramientas de software que el educando debe conocer y trabajar. El docente se verá beneficiado con un proyecto viable que le permitirá enriquecer su trabajo diario, integrándolo a su planeación cotidiana. Me agrada comprobar que no es necesario un sistema que cuantifique los ejercicios y evalúe en base a su cantidad, sino que es una serie que aborda al ser humano, donde éste reflexiona sobre su manera de aprender y construir sus propios conocimientos. Agradezco esta oportunidad de saludar a alumnos, maestros, padres de familia, directivos y a todas las personas que colaboran en la labor más noble del ser humano, la educación para la vida. Gracias. 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 Gracias.